La tasa de las cuentas de ahorro de alto rendimiento rompe nuevos récords. En el dinámico panorama de las cuentas de ahorro de alto rendimiento, se han alcanzado nuevas cimas en las tasas de interés, ofreciendo oportunidades emocionantes para aquellos que buscan maximizar sus ganancias. Este texto explora dos destacadas opciones en el mercado, destacando la aplicación MIGI respaldada por el First National Bank of Omaha y la cuenta de ahorro de alto rendimiento de Popular Direct. Además, se examinan otras alternativas y estrategias, como la inversión en certificados de depósito, CD, en un contexto marcado por el reciente aumento de las tasas de interés liderado por la Reserva Federal. Cualquier persona en los Estados Unidos puede solicitar una cuenta MIGI, pero, una vez aprobada, tu única opción para la banca es utilizar la aplicación móvil MIGI. No hay banca en línea basada en sitios web. MIGI ofrece su tasa récord más las características adicionales de no tener tarifas mensuales de mantenimiento y no se necesita un monto mínimo para aquellos que se sienten cómodos con la banca basada en aplicaciones. Otra característica útil de MIGI es la capacidad para crear botes personalizados de ahorro, donde puedes designar ciertas cantidades de dinero para objetivos de ahorro específicos. Tus depósitos en MIGI están garantizados a nivel federal, al igual que en todas las instituciones incluidas en nuestra clasificación diaria de las mejores tasas de cuentas de ahorro. Tus depósitos de hasta 250,000 en MIGI están asegurados por la FDIC ya que la plataforma está operada por un banco matriz que cuenta con seguro de la FDIC. ¿Preferirías usar una computadora para hacer banca? Otra excelente opción es nuestro segundo lugar, especialmente si no quieres depender únicamente de la banca basada en aplicaciones. La cuenta de ahorro de alto rendimiento de Popular Direct no tiene requisitos de saldo mínimo y ofrece una tasa casi igualmente alta del 5.40% a PY. Aunque no estás obligado a mantener el dinero en la cuenta, debes iniciar la cuenta con un depósito inicial de al menos 100. Además, no hay tarifa mensual de mantenimiento con Popular Direct. Popular Direct ofrece depósito de cheques móvil además de la banca en línea, algo que la aplicación MIGI no tiene. Por lo tanto, Popular Direct es la mejor alternativa que pagas si anticipas querer depositar cheques en papel en tu cuenta de ahorro de alto rendimiento. Numerosas oportunidades adicionales para ganar una tasa récord. Hay muchas otras soluciones excelentes disponibles para ti. Casi 20 cuentas más que rinden un 5.15% a PY o más están incluidas en la clasificación de las mejores tasas de cuentas de ahorro. Por lo tanto, no es difícil encontrar una que pague significativamente más que la tasa nacional promedio del 0.46% a PY. Corporación Federal de Seguros de Depósitos, Tasas Nacionales y Topes de Tasas. Es posible que el gran banco donde tengas tu cuenta corriente también tenga una cuenta de ahorros que pague muy poco. Puedes aumentar tus ingresos mensuales de intereses transfiriendo una parte de tus fondos a una cuenta de alto rendimiento externa. Puede parecer engorroso si no estás acostumbrado a mantener tu dinero en otro lugar que no sea tu banco principal. Sin embargo, las transferencias entre instituciones son ahora muy simples gracias a la banca en línea. También puedes planificar el periodo de transferencia de 1 a 3 días transfiriendo una parte de tus ahorros, pero no todos, a la nueva cuenta. Solo mantén una pequeña cantidad a mano en la ubicación de tu cuenta corriente por si necesitas acceder a alguno de tus ahorros de inmediato. Invierte algunos de tus ahorros en un CD para aumentar tus ganancias. Invertir una parte de tus ahorros en un certificado de depósito, CD, que pague bien es otra opción inteligente. Con una de las alternativas en nuestra clasificación diaria de los mejores CDS a nivel nacional, puedes ganar aún más que en una cuenta de ahorro, aunque no tendrás acceso al dinero que deposites en el CD durante meses o años, según el plazo que elijas. Esto se debe a que las mejores tasas de CD, que actualmente llegan hasta el 5.88% APY, suelen superar las tasas ofrecidas por las cuentas de ahorro. Debido a que te permiten bloquear las tasas récord actuales y extenderlas hacia el futuro, los CDS son una excelente opción cuando las tasas son altas. Solo ten en cuenta que puede haber una penalización por retiro anticipado si retiras tu CD antes de su fecha de vencimiento, así que debes considerar cuidadosamente cuánto y cuánto tiempo puedes guardar el dinero. ¿Aumentarán las tasas de las cuentas de ahorro este año? La tasa de fondos federales, que es la tasa de interés objetivo de la Reserva Federal, es seguida de cerca por las tasas de ahorro. Desde marzo de 2022, la Reserva Federal ha estado aumentando la tasa de fondos federales a un ritmo rápido en un intento de contrarrestar la inflación más alta en décadas. La Reserva Federal aumentó la tasa de fondos federales siete veces en 2022, un total audaz y rápido del 4.25%. En 2023, los aumentos de tasas fueron más moderados, con cuatro incrementos. Con esto, el aumento total del Banco Central hasta la fecha es del 5.25%. Bancos y cooperativas de crédito se han visto obligados a aumentar las tasas de ahorro, de mercado de dinero y de certificados de depósito a máximos históricos mediante esta implacable campaña de aumentos. La tasa de la cuenta de ahorro superior del 5.50% a PY que tenemos ahora es quizás la más alta desde 2001, la última vez que la tasa de fondos federales fue tan alta. Sin embargo, parece cada vez más probable que la FAD dejará de aumentar las tasas de interés y, en cambio, las mantendrá en los niveles actuales durante un periodo de tiempo ambiguo. Es realista anticipar que las tasas de ahorro probablemente permanecerán relativamente estables por el momento, pero comenzarán a disminuir una vez que la FAD esté lista para considerar una reducción de tasas. Esto a pesar de que es imposible prever las acciones de la FAD varios meses antes. En resumen, la búsqueda de las tasas de interés más atractivas para las cuentas de ahorro ha llevado a la oferta de opciones innovadoras y competitivas. Desde la destacada MIGI hasta la confiable popular de RAC, los consumidores tienen a su disposición una variedad de herramientas para optimizar sus ahorros. A medida que se vislumbra un posible cambio en la política de tasas de la Reserva Federal, es crucial para los ahorradores evaluar estrategias que se alineen con sus metas financieras a corto y largo plazo. La estabilidad actual podría dar paso a nuevas tendencias, haciendo que la toma de decisiones informadas sea esencial en este fascinante escenario financiero. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradecelo con un fuerte like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.